¿Qué significa tener otro evento tan importante en la ciudad de Jalapa? Y ahora en Filmarte han encontrado un gran eco y un gran auditorio en la población jalapeña, quienes aquí nacimos o quienes aquí vivimos, lo cual nos llena de orgullo de nuestra ciudad, que se toma en cuenta su vocación cultural, histórica y natural y que además se toma en cuenta su clima de seguridad, su clima de paz y su clima, que tenemos un clima siempre templado y la gente alegre y cálida. Por eso, muy contentos de este festival Filmarte, que viene nuevamente a refrendar nuestra vocación cultural en la ciudad y que recibe a jóvenes y artistas, a productores, a cineastas muy reconocidos a nivel internacional del mundo entero, algunos jalapeños que se les va a rendir homenaje y que nuevamente Jalapa se pone en el centro cultural del país. Una invitación a todas las personas para que asistan a las locaciones de Filmarte. Bueno, por favor, no dejen de aprovechar este festival que llega a la ciudad, en donde además habrá un concurso de cortometrajes que en 96 horas, Jalapa, sus parques, jardines, iglesias, calles, callejones, avenidas, serán la escenografía y el escenario natural de un grupo de jóvenes que entraron a un concurso para presentar un cortometraje y que lo que estaremos viendo en cada uno, además de su historia, es a nuestra gran ciudad, la capital de todos los veracruzanos. Aprovechen a lo que serán los cortos, las muestras de cine, los homenajes, los reconocimientos y aprovechen además el trabajo que está haciendo el gobierno del estado, junto con la Universidad Veracruzana, que el 3 de noviembre comienza uno de los principales eventos que hay en materia de música, que es el Yasubé y por nuestra parte estamos teniendo ahorita lo que es Mictlán en la Cueva de la Orquídea, estamos con cupos llenos todos los días, además tenemos también Mictlán en el Parque Bicentenario a las 7 de la noche, recorridos guiados por las tumbas del Panteón 5 de Febrero de 6 de la tarde a 11 de la noche hasta el 2 de noviembre, Filmarte que está ahorita aquí en la ciudad y el Yasubé que llega en unos días, bueno hay mucha actividad cultural en estos días para disfrute de los jalapeños, Jalapa para los jalapeños y Jalapa para compartir con el mundo entero. Gracias por ver el video.